¿Qué tal amigas, amigos? Buenas tardes. Estamos en esta ocasión visitando este espacio. Es la zona arqueológica de la Herradura, que está enclavada en la zona urbana de Calpulalpan. Desde aquí les envío un saludo y también la invitación para que hoy, a partir de las 3 de la tarde, nos encontremos ahí en la frecuencia del 94.3, para que escuchemos y disfrutemos Boleros 94.3, un espacio para disfrutar la música de ayer, hoy y siempre. ¿Dónde sucede esto? Esto sucede en Radio Calpulalpan, XHCAL. Ahí los espero.